¿Qué es la hijueputa gonorrea esta? Ya está advertido pues ¡Hue puta gonorrea! Ya está advertido ¡GONORREA CA- Hola, ¿Quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal, activa la campana y apóyanos ¿Y Fabi, dónde sacó platica? Allí, es agua que me mandaron, que me la pasaron a mí, que la que le pasé a Fabio Fabio, a plata, ¿verdad que la pasó a Pilos? ¿Ah? Que lo pasó, él dice ¿Qué? A plata, a Pilos, ¿vos le pasaron? ¿Pasaría la madre de él y la hijueputa? ¿Ah, yo la pasé? No, ¿cómo la pasa a mí? Esto es marihuana Marihuana, ¿a usted qué le importa? Gran hijueputa gonorrea, malparilla, hijueputa ¿Y fue puta pícaro, malparilla, hijueputa? Para un anzuelo de ojos de pescar ¡Ay! Fabio, venga Pero si usted fuma lo que sea, es usted Claro, yo soy el que ando haciendo las cosas ¿Cierto? ¿Caso es él? Ni que estuviera fumando con la boca suya, ¿no, Fabio? Pues sí, Fabio, y... Fabio, venga, venga, yo... ¡Ay, ojo con esas avispas! Alza eso y... ¡Mmm! Filos, tengo para que no vuele usted ¡Ay, oye, oye! Y dije, Pilos, ¿por qué era tan metido, Fabio? ¡Puta que es! Oye, ¿y qué más ha hecho hoy, Fabio, estos días? Yo no he venido estos días No he hecho nada Lo había estado extrañando yo, Fabio Estaba enfermita Hacía una semana que no lo veía Y ya me hacía falta verlo Y le digo que a uno le hace falta Y cuando no esté sirviendo, cuando no le está dando nada No, pero le está dando, le está haciendo falta la presencia de esa persona Claro, porque usted a mí en qué me sirve O sea, la mía Oye, dice Pilos que no lo volverá a saludar, dice así Mejor todavía para mí Yo ya dije, ya le dije dos veces No vuelva a comprar remesa aquí Eso vale huevo para mí, tonto hijueputa Usted tiene que... Para lo que sirve de gran hijueputa, da lo mismo Usted tiene que escurrir todas las camisas Ojalá no vuelva aquí Usted tiene que escurrir todas las camisas Por tener todas las gracias y te las comes ¡Ay! ¿Y qué más, Fabio, qué has hecho estos días que yo no he venido? Nada No, pues ¿qué va a hacer allí? ¿Qué va a hacer nada? Pero, Fabio, trabaja, ¿cierto? Unos tiempos libres Unos tiempos libres Un taller de tiempo libres Habrá una verbena, una escobadura aquí en el lote Pero, Angie Que está parejo de esa verbena negra Y escobadura Pero, Angie Parejo Angie, es que yo limpie, fui yo Yo es que limpie, fui yo ¿Ah, sí? Claro Hue puta, no sé limpiarle, hue puta, chimbo, el marparío este, hue puta Para decir que limpia la finca, el carani, hue puta, tonto, catre, hue puta Y este no limpia ni los mocos, ni las gañas Ay ¿Y a qué le importa, no? Claro Vivo como vivo A ningún, hue puta, le importa la vida a mí Sí, Fabio, y él al fin le, 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 y él al fin le entregó la, 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 la huija Y va a entregar el gran, hue puta, lo que coge ese hue puta, se lo roba Él vive de la picardía, el marparío, y fue puta Y usted no vive de la picardía, usted también roba Y usted que le importa, gran, y fue puta, y el robot soy yo Y yo también soy yo Qué huevo, una ofensa ¿Cómo hace, cómo hace? Hace ¿Cómo es que haces? Una ofensa Venga, Fabio, ¿va a comer mandarinita, Fabio? ¿Ah? ¿Va a comer mandarina? No ¿No? Eh, Fabio Fabio Ese pelo sí que molesta, ¿no, Fabio? Claro ¿Por qué era así, hombre? ¿Verdad? ¿Por qué era que hijo de tanto? Hue puta, ¿qué es? ¡Oh, pues! ¡Ojo, pues! No, que lo pico a cegueta ¡Anda sacarlo, gran, y fue puta! Yo lo pico ¡Anda picarlo, gran, y fue puta! Tonto, malparío, y fue puta, gonorrea, catar, y fue puta Y se lo echamos a caer ¿Será que usted no tiene cuerpo, gran, y fue puta? ¿No le entra nada? A mí no Hue puta, tonto, y fue puta, gonorrea, malparía, pícaro, malparío, y fue puta Lo pico y lo vengo quiliado Fabio, venga, Fabio Fabio, venga, le hago una pregunta a usted, venga A usted nomás, porque es que Pilo es muy metido, Pilo es metidísimo ¿Por qué era así, hombre? 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 ¿Por qué era lo que quiera, malparío? No se me vea aquí, se me vea así Así mejor dicho, así no pueda, pero le paro ahora hasta el último punto Con este ahí nomás, venga, con este ahí tengo una trompada Fabio, venga, Fabio, venga, Fabio, tiga ¡Ah, este fue puta llamadera, carajo! Fabio, no va a alzar eso ¿Va a volar o qué, Fabio? Fabio, no va a alzar eso, porque mire, vea Papi, mira ¿Quién es? No sé Ay, hombre Oh Job imiza ¿Por qué era así, hombre? ¿Qué puta qué es? ¿Y le gusta? Por la plata baila perda Sí, sí, por el pajarito, ¿no? Ay, Espírus, ¿por qué era así, hombre? ¿Qué puta qué es? ¿También es que le meto una puñalana de pescuezo? ¡Hyperfe, puta! No, el cuchillo aumenta hasta el cuchillo no entra Ah, hasta el hijueputa joda también, hombre Venga, Javi, venga, venga, le hago una pregunta Para que la muchacha le hace una pregunta Una bien buena, ¿ves? Siente, Javito, ahí para que... A ver, déjeme el pietrojito Sí, ya, luego... ¡Hola, hombre! ¡Viva el hijueputa! ¡Viva el hijueputa! ¡Viva el hijueputa la mía con vos, pues! Ojo, también está en Balparo, ¿qué es? Escolarido este Escolarido al otro madre gran, hijueputa El pato me lo respetas, pues. Ya sabes, pues Javito, encontro la... Si, no pierdes... No pierdes ni una Javito, póngalo ahí para que vuele, para que vaya para Torillo Sí Javito y... Javito, javito ahí, fíjate en... Ahí que nadie le está Pues si, Fabito Pues si, Fabito ¿Cuál será la jugada de este catre, Fabio? ¿Cuál será la jugada de este catre, Fabio? ¿Por qué era así, hombre, Fabito? ¿Qué puta que es el malparido? Yo con todo aburrido aquí Todo aburrido con usted ¿Por qué no se da? ¿Y vos por qué no te la gargara, ni su puta? Ahí está el parque, el parque está grande Para que ver nada de la banca, vea ¿Y vos por qué no te la gargara, ni su puta? A ver, mira allá, malparido, hijueputa, gonorrea, catre, hijueputa ¿Por qué está acá sin miedo? Malparido, nacido, catre, hijueputa Tú ya será tu madre, gran hijueputa La que es dueño, gran hijueputa No barre, no trapea Que se ando pidiendo y pidiendo También y pidiendo Como con 500 años y pidiendo todavía No le das mi pena Ay, no ¿Y ya por qué era tan metido, Fabio? ¿Hue puta que es la hijueputa gonorrea esta? Ya está advertido, pues ¿Hue puta gonorrea? Ya está advertido ¡Gonorrea, catre, hijueputa, gonorrea, malparido, hijueputa! A ver, gran hijueputa Oiga, ese pilo sí es una cosa horrible, ¿no, Fabio? Como para coger y meterle una planilla ¿Por qué era así, hombre, Fabio? ¿Hue puta que es la hijueputa gonorrea esta? El día que yo esté acostado Y usted fuera de gran hijueputa No le das la puerta ¿Por qué va a dormir a la hijueputa madre de él? Gran hijueputa Yo aquí tengo la llave ¿Tú vale huevo para mí? ¿Para qué va a joder a los infiernos? Le echa a pasador, ¿no sabía yo? ¿Por qué te voy, gran hijueputa? Suscríbete al canal Activa la campana Y apóyanos